Como siempre un buen chorro de aceite de oliva Incorporamos la cebolla para que se fría El ajo picado Chile desvenado y sin semillas Tronada la cebolla agregamos el jitomate Vamos por un rato Debemos hervir el pulpo con cebolla, ajo y laurel Plantada la cocción le ponemos un chorrito de tío Pepe Pregamos el perejil Las aceitunas y las alcaparras Agregamos también un chorrito del agua de cocción del pulpo Finalmente agregamos el pulpo troceado Dejamos que se incorporen los sabores y listo al plato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!